En un combate de relevos sencillos, lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo por el bando técnico, Ludark y La Baquerita. ¡Por el bando rudo, Sexy Lady y Rosy Moreno! Referí en turno. ¡Un referente superi que subió en una página en la historia de la noche de hoy! ¡Y hoy funcionan como un bebé, Nico Lomano! Iniciamos con esta transmisión desde el gimnasio Juan de la Barrera con mucho gusto. Armando Camarena, Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén en esta transmisión. Y más que relevos de rudas y técnicas, me parece Bernardo, un relevo increíble. Por un lado Sexy Lady y Rosy Moreno. Y por el otro lado La Baquerita y Ludark. Referí de lujo el que tenemos en esta contienda como lo es el Negro Navarro. Y así es como estamos iniciando con las acciones. Y una gran batalla, una gran función. La que está comenzando de todo por el todo. Por supuesto a través de TBC Deportes. Combate en relevos sencillos. Vamos a ganar dos de tres caídas en la división femenil. Y también José Manuel saludamos con mucho gusto a nuestro gran compañero y amigo Armando Camarena. Gracias Bernardo, José Manuel. Efectivamente ya es simplemente que den toque a la campana. Efectivamente lo hacen. Y así comenzando con Sexy Lady La Baquerita. Vamos a ver qué duelo teniendo la experiencia de Rosy Moreno en una esquina y del otro lado muy joven. Pero también podríamos decir de importante como es esta Ludark. Sexy Lady en contra de La Baquerita. Pidiendo que confíe en ella. Le quiere dar la mano. Pero para nada La Baquerita confía. Se conocen bien estas dos luchadoras. Ahí buscando ahora a La Baquerita darle la mano. Pero si en primera instancia no se la dio, ahora regresa Sexy Lady y la torea de esta forma la Baquerita. Y se va sobre la esquina sobre Ludark. Pero la rival es la Baquerita quien ahora le está prometiendo que sí le puede dar la mano. Que sí es una persona de guiar. Y vuelven a torearla y ahora la está tomando de la pierna para llevarla sobre la lona. De Ludek de buena manera hacia las cuerdas. Y golpe de antebrazo para dejar a La Baquerita. En el elonado las patadas sobre la espalda. También patadas a la cabeza. Golpe de antebrazo. Le dan en el rostro. Lo dejan en las cuerdas. Se quita el golpe que traía. Y el impacto sobre el pecho. Le dan a La Baquerita. Aquí la violencia. Podría el estilo que caracteriza a Sexy Lady. Podría darle la ventaja. Pero La Baquerita es muy inteligente. Muy intrépida. Y sobre todo muy escurridiza. A todos los movimientos de su adversaria. La conoce perfectamente. Domina las cuerdas. A tal grado que ha conseguido este buen enganche. Y se la llevan hacia el otro lado. Y las patadas para dejar. Sobre la lona. Y hacia abajo envían. A Sexy Lady amenaza con volar. Pero solamente se queda en ese aviso. Y también tiene para Rossi Moreno La Baquerita. El relevo y el ingreso de Ludark. Para verse nuevamente ante Rossi Moreno. Las patadas en primera instancia. Le funcionó bien la estrategia a Ludark. Pero este impacto la lleva sobre el otro costado. Ahora Rossi Moreno es la que está tomando la voz cantante. Dentro de esta contienda. A la esquina y el lazo del cuello que le da. Y otro impacto más que le aplica sobre el pecho. Me parece que todo lo que La Baquerita le hace a Sexy Lady. Se está desquitando a Rossi Moreno con Ludark. Que parece que quiere regresar en eso. La toma una vacuta con los cabellos. Y después se lanza bien. Derribando a Sexy Lady. Pero está en desventaja el dos contra uno. Y la está tomando con ese giro. Buscando la cazadora para Rossi Moreno. Ya no puede levantarse. Y el DDT mariposa. Que forma de clavar la cabeza de Sexy Lady. Y la cuenta del Negro Navarro. El triunfo de la primera caída. Para Ludark Shaitán y La Baquerita. Buena coordinación. No lo puede creer. Rossi Moreno. Pero fueron superadas. Ya en la etapa final de este primer episodio. Lo está avalando el Negro Navarro. Y qué castigo. Le aplicó La Baquerita a Sexy Lady. No solo la ha dejado fuera de combate. En un momento más. Vamos a ver la repetición. Sino que también le ha dejado muy malas condiciones para lo que resta del combate. Y me parece que al final de cuentas quien metió mayor impacto y mayor velocidad se lleva el combate. Y aquí lo está haciendo. Tomándola bien. Pero lo que hace La Baquerita simplemente para aterrizar, ejecutar y lastimar. ¿Por qué no de paso a esa Sexy Lady que ya no supo de dónde vino el huracán. Y simplemente se la llevó clavando de la cabeza sobre la lona de todo por el todo. Así la forma de terminar con esta primera caída. La victoria. Estas dos gladiadores después de los castigos. Que han encontrado arriba del encordado. Y todo ha quedado listo para iniciar con el segundo episodio. El silbatazo de Armando el Mucha Crema Gaitán. Rosy Moreno la que está ingresando para verse frente a frente este lugar. Y nuevamente toman el relevo estas dos damas. No han tomado el relevo. Cara a cara La Baquerita. Y Rosy Moreno. Ese es el duelo que parece que la gente también quiere ver. Las dos luchadores de experiencia en el relevo. Y tal vez a Ludard contra la Sexy Lady. Tarde o temprano tendrán que chocar ese doble relevo. Mientras tanto es Ludard la mujer que quiere seguir dando un buen espectáculo en este primer combate. Y qué golpe le da Rosy Moreno. Pero también le paga con esa derecha sobre el pecho. Y ahí la mirada de Rosy Moreno que vuelve a irse con todo sobre Ludard. Es así Calondo. Falla y cabezazo de Rosy Moreno dejándola sobre la lona a Ludard. Levantándola de la cabellera. El impulso sobre la soga lo invierte bien Ludard. Y las patadas sobre la boca del estómago. El negro Navarro no se va a dejar ir con los engaños que dice Rosy Moreno. La patada colocada sobre la boca del estómago dejándola sin aire a Rosy Moreno. Que tiene que abandonar el encordado. Y ante la espalda que le estaba dando Ludard que aprovecha Sexy Lady para ingresar. Con este jalón de cabellos. Y la patada de espalda que le dan a Ludard. Ahí es lo que decía Bernardo. Creo que ya aterrizaron las damas. Las más jóvenes. Pero quien dice que no se castigan con todo. Que también tienen sus rencillas. Dejando todo a que la vaquerita se enfrente a Rosy Moreno. Dicen que a veces hay que cambiar el enemigo para buscar otro tipo de lucha. Y ahí el negro Navarro se la lleva la vaquerita a la esquina. Le dicen no hay velevo. Y me parece que están dominando ya las dudas. Sobre todo a Ludard. Que ya está viendo imposible cómo obtener esta segunda caída. Se convirtió en una muralla. El negro Navarro para la vaquerita. Cuando quiso rescatar a Ludard. Se ha convertido esto en una pesadilla. Para la vaquerita. Que ahora ya se le han ido encima. Allá Sexy Lady con toda la experiencia. La fuerza de Rosy Moreno. Ese golpe fuerte la mandan una vez más a la lona. Y parece que hay grandes posibilidades de que la lucha se empate. Doble tirante a los brazos. El estrellón que le dan a la vaquerita. Después de la forma como las han castigado. Ya no puede la vaquerita continuar. Y me parece que lo mismo va a sufrir Ludard en contra de Sexy Lady. Desde todo lo alto la llevan sobre la lona. La cuenta llega a los tres segundos. Se ha empateado de manera rápida esta lucha. El triunfo es para Rosy Moreno y para Sexy Lady en esta segunda caída. Yo no sé si es desmotivante Bernardo José Manuel. Que la primera caída se hizo larga, larga, larga. Y en esta en poco tiempo trivillaron a las técnicas. Vamos a ver si el momento que es importante en la lucha libre. Lo aprovechan las rudas para llevarse la tercera y definitiva. Y parece que con la derrota del primer episodio que comentas. Despertaron las rudas y ahora apretaron el acelerador. Y en muy poco tiempo consiguieron el empate. Primero con esas alas diabólicas levantando a la vaquerita y azotándola. Con todo rencor sobre el enlonado. Llegaban los tres segundos con la espalda plava. Y después este enganche hacia el centro del candidato. Pero también era suficiente para eliminar al Ludard. El estrellón con todo sobre la lona. Desde las alturas que ha sido definitivo para terminar con esta segunda caída. Tienen tiempo para descansar tanto la vaquerita como Ludard. Después de lo que se ha presentado. Llevan el ritmo Rosy Moreno y Sexy Lady. Con mucha velocidad como las hemos visto. Y acoplándose bien en la segunda caída. El llamado es oficial. Estamos iniciando con la tercera caída. Y la última etapa. La última instancia definitiva. Parece que se habían confiado Ludard y Vaquerita después de obtener el triunfo en el primer episodio. Pero ya han dado muestra de violencia. Y una gran presencia en el candidato. De todo por el todo. Sexy Lady y Rosy Moreno. Una combinación que parece explosiva. Y hasta el momento está resultando a estas alturas de la batalla. Otro impacto más que le está dando con todo. Y ya ha enrojecido el pecho de la vaquerita. Y sobre todo que se está desquitando Sexy Lady. Sobre todo esa primera caída que la hizo ver mal. Sobre todo esta vaquerita que la trató mal, mal, mal. Que al final de cuentas resultó en la derrota para el bando de los rudos. Y ahora parece que ya quiere el despertar. Y sobre todo quiere venganza. Y de nueva cuenta Ludard va a entrar a estas jóvenes en frente del cuadrilátero. Pero el dos contra uno. No se olviden. Se va a hacer presente. Pero primero el castigo por parte de Sexy Lady. Le ofrecía la mano. Rodillazos. Sobre la boca del estómago. Y la toma hacia las ondas. Llevándola de lado. Al lado. Pero también con esa quebradora. He mostrado el momento que está viviendo Sexy Lady dentro de este combate. Y se va con todo para no dejar respirar. Y ahí está lo que comentaba Armando. El regreso de Rossi Moreno. Para lanzarse con todo sobre Ludard Shaitán. Que no le está pasando bien en este momento. Otra patada con la que regresa Rossi Moreno. Y el ataque al dos contra uno. Y el negro Navarro que no dice nada. Y sale Ludard como diciendo más vale. Que entre mi compañera al dos contra uno. No déjame tomar un respiro porque ni siquiera eso. Y la vaquerita va a recibir los impactos de esta Rossi Moreno. Que se ha cansado de castigar. Tanto ella como Sexy Lady. El pecho de esta vaquerita. Que no ha visto dónde encontrarse en esa tercera caída. Está atrapada la vaquerita. Y que pretende Ludard en su esquina. Ya escaló hasta el tercer esquinero. Y lo que estaba apaneado. Era que la mandara hacia esa esquina. La vaquerita. E interceptarla con patadas. Le resulta. Y ahora doble codazo. Quieren ablandar de inmediato a Rossi Moreno. Que es sin duda la pieza más fuerte en esa esquina. Y ahora doble patada. Con eso la expulsan del cojilato. Y se va a multiplicar el problema para Sexy Lady. Otro golpe más. Ahora el pecho que sufre es el de Sexy Lady. Y la tienen ahí en la esquina. Y otro impacto que le está dando. Lugar sin contemplaciones con ese golpe. Y otro más que le está dando. La banquerita en la esquina. El que a hierro mata a hierro muera. La lleva sobre las cuerdas. Doble. Esbucadora. El impacto que le están dando. Y ahora la combinación. Elevan a Sexy Lady y el estrellón. Sobre la lona con toda la banquerita. Y lugar para eliminar a uno de sus rivales. Que habían hecho previamente eso. Con Rossi Moreno que tendrá que regresar. Ahí la repetición. Y ese impaso fortísimo que se llevó Sexy Lady. No aprovecharon. Inclusive pudieron haber eliminado. Después de ese paso que le aplican al rostro. Y ahora tendrá que ser la experimentada contra la joven. Y vamos a ver dónde sacan más cuero. Con todo el voz. Y viene a saber bien la banquerita. Porque a punto de perder la lucha. Con el momento buen desempeño del negro Navarro. En ocasiones se le han escapado dos relevos. El movimiento de la banquerita. Qué calidad, qué categoría ha demostrado. Impacto sobre Rossi Moreno. La cuenta en dos segundos. El reingreso es de Sexy Lady para salvar a su compañera. A la esquina. A la esquina. Las patadas se la quita del camino. ¡Más cracker! Partiéndole en dos. Le espada a la banquerita. Segunda ocasión que tiene para llevarse el triunfo. Y ahora... A que regresa en Dudark para interrumpir lo que parecía la derrota inminente. De la banquerita. Hacia las cuerdas. Las tijeras. No llega, pero viene la barrida rusa. Y ahora tomando la cabeza. Doble tirante a los brazos. Puede ser el final de Sexy Lady. Pero ya Rossi Moreno ha reingresado. El cordado y la patada a la espalda que le está dando a dudar. Salvándole la vida a su compañera. Y cuando ya el riesgo era bastante alto de quedar en desventaja. Dos contra uno. Ahora Rossi trata de imponer sus condiciones. Levanta y azota de una manera espectacular. A la banquerita. Puede ser todo. Dos segundos. Llegaba la tercera. Pero una vez más, Ludark entró al rescate. Por poco. Y no llega Ludark cuando ya la banquerita se encontraba en un predicamento. La patada sobre la boca del estómago. Y ahora el ingreso es de Sexy Lady. Al encontrarse ante Ludark la lleva hacia las hogas. La toma con las tijeras. Queda de pie. ¡Otro va Cracker! Que le aplica con dolo. Tiene la cuenta el negro Navarro. El conté en dos. Y ahora rescata con ese golpe a la cabeza de la banquerita. Inclusive la gente se empieza a molestar con el negro Navarro por el conté tan lento. Pero ha sido parejo para las dos. Y ahora no se pueden quejar ni rudas ni técnicas. Contra las cuerdas. Y la banquerita la toma castigando el abdomen. La va a tomar. Y la puede deshacer. Alas diabólicas para acabar esto. De esta manera va a terminar. La combinación con el marginete. El conteo del negro Navarro. Y llega a los tres segundos. Lo decía Bernardo. La categoría. El aplomo que tiene la banquerita. Está llevando a la rendición. Al Lugar que en esta tercera caída. La primera de las rudas ha quedado fuera. Falla con el golpe. El antebrazo sobre la cabeza. Y ahora Rosy Moreno la está tomando en todo lo alto. Con esa banagueza. Y también aplicando. En su flex. Buena combinación de Rosy Moreno. Y el conteo llega a tres. Así que todo se definirá entre Rosy Moreno y entre Ludark Shaitan. Qué gran combate estamos viendo. ¿De verdad? Qué gran batalla. Las luchadoras dando todo por el todo. Y mano a mano se va a decidir Ludark. Ante un gran paquete. Y la afición se inclina en favor de la experiencia de Rosy Moreno. Y la tiene Ludark. La envía hacia la lona. Buena combinación. Con el crecimiento interesante que hemos visto. Tanto de Ludark y de Sexy Lady. El conteo se queda en dos segundos. Se levanta antes de que llegara la tercera palmada. Y de que esto terminara nuevamente con el impulso hacia las hojas. Toma de la cabellera. Qué estrellón para Ludark. Puede ser el final. El conteo llega a tres. De esta no se iba a levantar. Qué triunfo de Rosy Moreno. Demostrando que como los buenos vinos, así se puede llevar la victoria. Qué manera de terminar con lugar. De tomada de la cabellera. De estrellarla sobre la lona. Rosy Moreno y Sexy Lady se llevan la victoria en esta contienda. Y te podría decir que hasta no se midió porque si hubiera sido tierra en la entierra prácticamente vaya manera de ejecutarla, de tomarla sobre la ley y después jalarlas en el centro con la gravedad y despedazarla para el conteo. Aquí primero como destrozan a Sexy Lady. Pero posterior lo que hace Rosy Moreno, por eso lo señalabas, es la experiencia contra la juventud y la experiencia siempre consigue campeonato. Esa era la primera rendición, después Rosy Moreno iba a terminar así con la vaquerita. Era lo más difícil para Rosy porque tenía dos rivales en el camino. Primero termina de esta forma y después el estrellón así sobre la lona llevándose a Ludark el triunfo. Es para Rosy Moreno y para Sexy Lady adelante Bernardo, estás con Rosy. Sí, se iba a ganar. Rosy, muchas felicidades. Te quedaste en desventaja. Pero después tú sola pudiste con las dos. No, yo solo te puedo con todas. Porque hay Rosy Moreno para rato, señores. Feliz a toda la gente que te ha apoyado. La gente te está apoyando. Gracias, mira. ¿Oíste, Rosy? Rosy, Rosy, sí oíste, ¿verdad? Bueno, Rosy, no se le dijiste. Qué le dijiste, Bernardo. Que no se enoje, Rosy Moreno, Bernardo. No, la estamos felicitando, pero viene calientita después de la gran batalla que hemos visto. En lo que es todo por el todo.